Las mareas básicas catalanas siguen en marcha por lo básico y se consolidan en la comarca barcelonesa del Bajo Llobregat a través del nuevo Centro Social Básico y Autogestionado que han inaugurado el pasado 11 de mayo de este 2019 en la localidad de San Vicente del Sol. Han asistido numerosos movimientos sociales y personas de dentro y fuera de la comarca así como de otros territorios como el Garraf Barcelonés, Lleida, Valencia o Madrid. Esta jornada ha supuesto un antes y un después en la marea básica San Vicentina que ya ha puesto en marcha la despensa solidaria, un espacio lúdico para grandes y pequeños y un lugar de encuentro para aglutinar movimientos contra el paro y la precariedad en cualquiera de sus formas, unificar luchas y servir de alternativa y herramienta para la transformación social. La palabra orgullo no es una palabra que me guste mucho, ¿no? Pero a lo mejor es la que más se aproxima a lo que siento de haberme tropezado en la vida con personas como vosotros. A uno lo puedo conocer más, a otros lo puedo conocer menos. Pero si estáis aquí todos es porque os preocupan los demás tanto como vosotros. Estamos tan hermanados que si ha de venir, si ha de venir aquí, si ha de ir a Madrid, si ha de ir a algún lado sabemos en la situación que se encuentra, pero para nosotros es nuestro Toni Carrió y nuestro compañero, nuestro hermano y nuestro amigo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!